hola a todos bienvenidos nuevamente por aquí al canal hoy quiero presentarles a Oscar un amigo royalero compañero del club motor club el arte de rodar aquí en Bucaramanga y Royal Adventure Bucaramanga quien nos trae su hermosa Royal Enfield Interceptor para que nos hable cómo le ha salido la moto qué tal máquina es y cómo ha sido su experiencia con esta máquina bienvenidos por aquí nuevamente al canal Oscar entonces bienvenido y muchas gracias por darnos acá en el canal apreciación sobre tu hermosa motocicleta bueno Oscar hablemos inicialmente de presentemos la máquina porque la compraste cuál es como ese ADN que tiene este modelo de la marca Royal Enfield que ya tiene por sí una personalidad muy muy definida para un público objetivo muy definido presentarnos un poco tu moto hablanos del diseño excelente excelente bueno primero te quiero contar que desde el año 2017 aproximadamente 2018 yo conocí la marca aquí en Bucaramanga porque estuve en una feria donde alcancé a verla desde esa vez quedé enamorado de algunos de los modelos de Royal Enfield entonces ahí partió todo el tema del amor por la máquina realmente son máquinas que se ven muy hermosas desde cualquier perspectiva que tú la veas y tuve la oportunidad de empezar con una classic 500 y después quedé aún más enamorado de la marca y me pasé a esta máquina que ves acá bueno esta moto en particular es de las pocas interceptor que yo he visto blancas como con estos visos rojos y dorados sus espejos acá tiene un diseño bien bien especial que nos puedes decir sobre su comodidad sobre su ergonomía como su que detalles tienen pues que la que la diferencian de las motos que nosotros vemos convencionalmente por supuesto bueno primero con respecto a la posición de manejo una posición muy diferente estamos en un estilo que tienden a ser café racer por ende como tal es muy diferente a lo que convencionalmente se ve el estilo como tal lo es tiene su estilo clásico su estilo algo vintage realmente si eso veo la moto que perdóneme de por pucha es pesada es bastante pesada es una moto que pesa más de 200 kilos con todo el tema del tanque lleno es una moto de 648 centímetros cúbicos por ende ese gran motor que ves allí que bueno tiene una potencia de 47 caballos de fuerza que nos entrega con 7100 revoluciones por minutos de la verdad es una máquina muy buena que tenga muy buen torneo muy bueno así que si estás pensando en viajar si estás pensando en tomar carretera para cualquier lugar de colombia perfectamente es una moto que te lleva a cualquier lugar que tú desees como es un motor bicilíndrico puedes ver entonces los escapes de la moto en la moto con el tiempo pues yo he venido agregando de cosas ellas de fábrica viene sin algunos accesorios pues que yo le he venido aquí agregando pero en términos generales desde concesionario es lo que ves aquí realmente bueno y hablemos también cómo ha sido tu experiencia a nivel personal ha sido esa experiencia de conducción cómo es esa versatilidad la moto tanto en carretera como en la ciudad pues claramente no es una moto para para destapado por lo que es bajita pero puede entrar en algunos terrenos me imagino que nos hablaras un poquito sobre eso claro que sí perfecto bueno en cuanto a lo que comentas con el estilo de la moto que claramente no está tan orientado a la gente que le gusta la trocha y todo ese tema aún así en mi caso si lo puede como se puede observar tengo unas llantas doble propósito donde nos permiten realmente tener algo de trocha claramente no exigiendo mucho pero te sientes cómodo en el manejo de la moto incluso en trocha tiene una versatilidad claramente es una moto pesada entonces debes realmente tener un buen manejo pero ya cuando logras una cadencia una velocidad la verdad se comporta muy bien tienes unos buenos ángulos para poder girar como los exhaustos realmente están inclinados hacia arriba para las curvas cuando estás en carretera es impresionante con una buena llanta realmente puedes empezar a tomar curvas con un poco más de riesgo lo cual te lleva a un manejo espectacular en carretera bueno y en esas condiciones por ejemplo de ciudad para el diario por ejemplo para después tras desplazarse dentro de la ciudad para el día a día como la sentido bueno realmente es una moto bien lo decía hace un momento es pesada así que de pronto las personas que estén considerando vivir el diario con ella es una moto que puede dificultar estar en trancón porque tiene unas dimensiones un poco más grande que una moto convencional es como rígida efectivamente eso pues para algunas personas que no estén acostumbradas puede ocasionar algunos inconvenientes pero los que estamos apasionados por este tipo de motos a la final eso también nos gusta en el día a día es una moto que se recomienda no tiene un alto consumo de combustible que de pronto sea considerado como para no andarla en el diario creo que es una moto que se puede mantener así que con la maniobrabilidad que tiene es perfecta para el día a día bueno y precisamente frente al tema de consumo de rendimiento de mantenimientos de repuestos como lo como has percibido esta motocicleta es costoso está sobre la media o es una moto que para su cilindraje es muy económico tenerla perfecto es conocido pues para aquellos que han seguido la marca que en la gama de royal en fil los repuestos tienen un costo manejable en comparación a otras marcas que manejan el mismo cilindraje eso es importante decirlo así que con respecto a la mantenibilidad con los repuestos si en tu ciudad donde te encuentras hay concesionarios que soporten la marca no vas a tener inconvenientes en conseguir repuestos en unos precios que realmente para el cilindraje me parecen que son cómodos donde tienes que tener en cuenta claramente temas como el cambio de aceite pues son motos que a los 5000 kilómetros de lo recomendable hacer un cambio de aceite que se utiliza un poco más de 3 litros de aceite si venía acostumbrado claramente a una moto más pequeña con menos consumo de aceite te vas a encontrar que aquí necesitas aceite sintético que necesitan una cantidad mayor a la que está acostumbrado y un filtro se hace cambio estamos hablando cuánto puede salir más o menos cambio de aceite con el filtro el cambio de aceite se hace cada cinco mil con filtro que efectivamente es lo recomendable regularmente pues y sobre todo con la cantidad de kilómetros que tú estás utilizando la motocicleta estamos hablando de que es como un vehículo como un carro realmente que lo recomendable es cada cinco mil y aproximadamente de 250 y 300 mil pesos dependiendo la referencia del aceite más el filtro 250 a 300 mil pesos o sea ya estamos hablando de una moto 650 centímetros cúbicos para el caso mío por ejemplo de la royal enfield himalayan el cambio de aceite con filtro sale por 110 mil pesos más o menos pero pues digamos yo lo que yo lo cambio cada yo soy mañoño con eso yo lo cambio cada tres mil pero la marca lo recomienda cinco mil pero yo siempre he dicho que ya son percepciones así es bueno hablemos de algún repuesto por ejemplo particular de esta moto las pastillas de los frenos cuánto pueden valer las pastillas de frenos de esta moto esta moto con respecto al tema de pastillas de freno y sobre todo la marca que lo respalda en cuanto a todo el tema del disco del freno porque recordemos que esta es una moto abs de doble canal entonces eso es muy importante tener en cuenta porque los costos hacen que sean un poco más elevados bien el cambio de pastillas para esta moto teniendo en cuenta que es abs listo está en un costo aproximado entre los 250 y los 300 mil pesos dependiendo claramente donde vayas y con mano de obra certificada tu moto que de kilometraje tiene actualmente ya tiene 30 mil kilómetros 30 mil kilómetros durante esos 30 mil kilómetros le has tenido que hacer alguna reparación algo al motor algo pues que sea considerable en términos económicos realmente a en cuanto a temas de motor no he necesitado a la fecha está absolutamente todo original es muy sólido muy sólido si te fijas no afecta las vibraciones donde estaba antes el espejo ahí está entonces la moto actualmente está totalmente original en términos de motor así es correcto no ha tenido en términos de motor alguna reparación realmente las cosas que a los 30 mil kilómetros ya uno tenía que haberle cambiado bujías si de pronto algunos componentes que tienen que ver con temas electrónicos pero son cosas básicas realmente hasta ahora es una moto que en mi experiencia claramente la recomiendo pues al día de hoy no he tenido que hacerle reparaciones mayores por el cuidado también yo lo que yo siempre digo no es que una moto salga buena que personalización que modificaciones que le has hecho a la moto que nos pueda mostrar listo perfecto la moto tiene algunas cositas que uno en el tiempo obviamente le va le va agregando en este caso una parrilla para la farola es una de las modificaciones que tiene considero que le da un estilo muy interesante un estilito la bandera británica así es correcto realmente eso es estos espejos tampoco son los originales realmente son unos espejos que se le adaptan y realmente siento que le da un estilo es bien por esos espejos sí y eso es súper importante hay muchas personas que utilizan este tipo de espejos abajo café racer abajo o tienen un aumento desproporcionado o vienen con colores y realmente es inseguro la visibilidad se pierde estos espejos en particular lo recomiendo mucho estos espejitos a bueno y es que tienen buen buena cobertura buena cobertura así miren ahí se ve bastante bien el ángulo están perfectos correcto de cosas adicionales protector del cárter la parte inferior no venía con él no viene con ella de fábrica viene desprotegida pues esa parte es importante adquirirlo me parece adicional la cinta térmica como toda roya lenfield calienta porque no es la única para todas son calienticas efectivamente es necesario esta cinta total y tiene un efecto obviamente también dependiendo la calidad de la cinta que le instalen pero estas motos realmente tienden a calentar bastante y sobre todo el modelo twins que es bicilíndrica de pronto temas adicionales son temas las capuchas de las bujías son para que para que le hiciste eso son aguantan más temperatura realmente que las que vienen de fábrica así que cuando tú estás en carretera demasiadas horas es importante protegerlas recomendación del mecánico así que se utilizaron y se compraron unas de mejor calidad los exhaustos son los originales pero pues le agregue este accesorio en la parte final que le da un estilo poco diferente como la moto es bicilíndrica pues miren esta belleza escapes que tiene en esta hermosura coromados que con ese blanco resaltan espectacularmente correcto adicional estos portalforjas también para los viajes así es son pequeños no quería unos portalforjas grandes aunque para la marca hay digamos que fabricados de diferentes quedan distantes de los escapes así es así aún así hay que tener cuidado estos escapes calientan muchísimo así que si no tienes una precaución te puede cocinar tus maletas claramente ya me pasó ya me pasó incluso por eso está manchado el exhausto precisamente por la maleta que me alcanzó a cocinar a sudar así un poco aquí yo le dante un baúl así que se le instaló esta parrilla es importante uno para echar el impermeable la herramienta las cositas básicas cuando uno viaja y veo que es un es una parrilla muy buena construcción así es de muy buena calidad es bastante robusta igual la recomendación es no agregarle demasiado peso en la parte de atrás de esta moto no puede estorcer el chasis la recomendación siempre así sea el baúl de 50 litros no llevar más de 10 kilos de peso y si la por ejemplo una alforja de acá o una maleta es de no sé 30 litros 40 litros no llevar más de 10 kilos de peso eso sí es una recomendación porque se altera en la construcción de la moto y puede generar rupturas en el chasis correcto y estas esos protectores para el tanque tampoco vienen de fábrica que dan mucha personalidad con el protector de farola efectivamente está personalizada pues a lo a lo inglés de la marca así es y por último bueno dos cositas más uno la defensa esta defensa tampoco viene por la moto importantísimo esto es protección para la moto y para el conductor por último y un detalle mínimo pero que a mí me encanta es la tapa de el aceite tiene contramarcada con royal en fin espectacular así es un reloj que no está de más por si quieres estar claramente evitar distracciones con tu reloj de pulso y un reloj muy adecuado a la moto un reloj análogo así es se le da también mucha personalidad a la marca y listo a bueno y el portacelular no está de más incluso también también de royal en fin muy práctico y realmente muy bueno se adapta a cualquier teléfono y está o salga mala todas las motos tienen sus pros sus contras pero también todo va mucho en el cuidado el hábito de conducción como se dice coloquialmente que tanta pata le de uno a la moto que tan buena pata mala pata sea totalmente de acuerdo que pase aquí el compañero de los pros y contras como les decía anteriormente ninguna moto es perfecta todas las motos tienen sus pecados tienen sus cosas buenas muy buenas pero también tienen sus cosas malas como dices sus pecados que podemos hablar de la moto bien hablemos primero de las cosas buenas listo ya habíamos hablado sobre el tema del manejo que es un motor que se ha comportado muy bien realmente con todo el tiempo y el kilometraje que lleva es una moto que llama la atención en cualquier lugar donde tú estés el rugido del motor ese diseño claramente cosas no tan buenas que igual para cualquier persona y también dependiendo los gustos por ejemplo en viajes que son muy largos la moto puede llegar a cansar la posición del manejo es una moto que es algo estrecha en todo lo referente al cojín así que este cojín realmente puede llegar a maltratarte en viajes muy largos aunque es acolchadito y es bastante cómodo así es así es aún así pues uno esperaría un poco más de comodidad por lo menos por lo estrecho por lo estrecho por lo acolchado efectivamente a lo mismo le puede pasar al pasajero debido a que dependiendo el tamaño de la persona con los posapiés puede quedar una posición bastante compleja en largos trayectos para las piernas entonces es un tema ya obviamente de comodidad claramente hay modelos más cómodos de la marca pero tampoco es algo que si te gusta y lo amas te va a afectar pero es que uno realmente cuando viaja uno debe procurar parar cada hora y media cada dos horas también a descansar a hidratarse entonces pues tampoco es que sea algo del otro mundo por lo que veo así es correcto que otra cosa podría mencionar en cuanto a los contras no realmente y bien lo comentaba hace un momento si tú tienes un buen cuidado de tu moto todo va a estar en los controles en los mantenimientos todo nada va a salirse de control de forma inesperada óscar frente digamos al segmento esta moto no tiene un símil no tiene una moto digamos del mismo cilindraje el mismo estilo pero hablemos en términos del cilindraje como tal frente digamos que comparemos con una moto 650 aunque las 650 que hay en el mercado pues ya son de otro estilo totalmente diferente así es comparando digamos algunos costos si conoces de mantenimiento de reparaciones y de cosas es una moto más llevadera o es una moto más costosa es bien sabido y entre la fama que tiene royal enfield que para las motos del segmento por ejemplo las 650 en comparación con marcas similares los costos de mantenimiento los costos de repuesto los costos generales para tener tu vehículo disminuyen no considerablemente pues pero eso es importante tenerlo en cuenta pero realmente se siente una disminución y se siente un buen respaldo de la marca es decir esta moto en realidad es una moto polivalente correcto es una moto versátil es una moto realmente cómoda es una moto llamativa es una moto que tiene un look and film bien bien llamativo bien único que es lo que te decía pues da una personalidad que lo que da la marca y eso creo que es lo que representa como tal royal enfield así es bueno oscar una pregunta una respuesta sincera honesta para las personas que están pensando en tener una royal enfield interceptor o ya la tienen vale la pena realmente tener una moto de estas lo recomiendo totalmente para mí está en las motos que he venido teniendo a lo largo de mi vida ha sido la que más me ha apasionado con la que más he viajado siento y me siento realmente respaldado tanto por mi moto como por la marca así que sin miedo si tienen la oportunidad de adquirirla con toda seguridad lo pueden hacer es una moto que les va a traer sensaciones momentos y que pueden disfrutar realmente de las carreteras en colombia o incluso si se animan por fuera del país bueno la marca como tal realiza algunas algunas actividades puntuales como de fidelización como cosas pero hablemos sobre la comunidad royal enfield y hablemos puntualmente aquí en la ciudad bucaramanga como esa esa conexión que tenemos con la marca en específico vale perfecto esta marca tiene una filosofía claramente y sobre todo que promueve una hermandad con todas las personas dentro del club nosotros aquí en bucaramanga y su área metropolitana que ha conformado pues por otras ciudades en este caso piedecuesta girón florida blanca los concesionarios que hay acá han permitido que nosotros participemos en algunos eventos claramente orquestados por royal enfield que han sido realmente muy buenos y muy cómodos donde claramente lo que estamos buscando es generar esa camaradería creo que es la palabra juventud efectivamente y eso ha sido muy chévere nosotros también impulsando todo el tema de royal enfield hemos creado un club llamado motoclub el arte de rodar que nace a raíz de otro club llamado robot que también se ha venido moviendo junto a todo el conjunto de personas que hemos adquirido esta marca venimos haciendo eventos constantemente incluso ya tenemos una rutina donde todos los miércoles estamos saliendo un evento que llamamos rcp rodadas de semi parche donde una vez al mes estamos haciendo un rpm que es una rodada de pasión motera o muy curioso también revoluciones por minuto como lo quieras llamar entonces somos un club que está en crecimiento tenemos nuestras normas sobre todo enfocado al cuidado de todos siempre en cada rodada lo que buscamos es que nosotros como comunidad de royal enfield y todos los que participan en nuestros eventos cuidar su integridad así es yo no sé algo que percibió con la marca y con el club es que aquí nos salimos a candelear a hacer caballitos a hacer piques a saltando las normas de pues saltando las normas de tránsito por el contrario somos personas que tenemos hábitos de conducción responsables somos personas que en las en las rutas o cuando salimos vamos por nuestro carril no estamos acelerando a todo lo que las máquinas vamos a una velocidad prudente porque pues lo que nosotros más que buscamos es unión en el club aquí en bucaramanga lo que buscamos es que la marca pues que conecte mucho el sentido de la marca con lo que hacemos en el club y eso ha sido muy bonito para adicionalmente lo que hace la marca que lo hace a nivel mundial que es el one right es una rodada ni el mundial donde se donde se salen muchas personas de muchos países donde está la marca actualmente a realizar una rodada ni el mundial inclusive hace poco promovido aquí por lo que viene haciendo el club se realizó la rodada de los caballeros que es una actividad que busca recaudar dinero para el tema del cáncer de próstata en los hombres cuéntanos un poquito sobre esa actividad porque es una actividad que se realiza ni el mundial donde se va pues vestido de una manera muy particular y las motos se prestan y conectan mucho con ese con ese objetivo y con esa línea así es de la rodada de los caballeros super bien nosotros como motoclub fuimos los anfitriones de el dgr aquí en bucaramanga y su área metropolitana dgr es distingue road gentleman y en del sman wright de serman wright efectivamente es un es un evento bien lo comenta donde se convoca a un grupo de personas con motos vintage café racer shopper y todo este estilo clásico e incluso puede ser custom realmente donde todos nos vamos con nuestra mejor pinta tomamos elegantes nos vamos vestidos de forma totalmente elegantes realmente es la palabra y eso tiene un objetivo social lo comentaba hace un momento poder hacer recaudar fondos para primero todos los referentes estudios de cáncer de próstata y salud mental masculina eso es importantísimo nosotros motoclub el arte de rodar siendo los anfitriones convocamos aquí en el área metropolitana tuvimos más de 60 participantes y unas donaciones que superaron los 210 dólares aproximadamente siendo el primer año en la ciudad sin patrocinadores sin nada solo motoclub vamos a hablar ahora a todas las personas en bucaramanga y su área metropolitana los invitamos a que se unan a nuestro club de motoclub el arte de rodar como lo pueden hacer de forma muy sencilla por favor ingresen a www.motoclub.com.co allí es pueden ver en la en el apartado de eventos cada uno haga la redundancia de los eventos que nosotros aquí en el área metropolitana estamos orquestando por favor se inscriben en los formularios participan allí está absolutamente toda la información las reglas del club nuestro grupo y comunidad en whatsapp redes sociales así que bienvenidos y que ojalá este club siga creciendo con esta marca